Buenas y celestes, días, tardes, noches, familia celtista, bienvenidos a la entrevista al ganador del premio a fauteza 2021-2022, Caizca Campos Entrevista al cancerbero del Celta B, que ha hecho un temporadón después de llegar procedente del Valladolid Promesas Y que hoy tenemos en el podcast celeste, como colaboradores en el día de hoy, una persona que conoce muy bien al Real Valladolid Tenemos con nosotros a Pablo, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, pues encantado de estar aquí con todos vosotros y con el protagonista, en este caso con Caizca Campos Bueno, para empezar a darle la enhorabuena por ese premio y pues eso, encantadísimo de estar aquí Tenemos con nosotros a Marcos Stones, Marcos, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí un día más, hoy con el honor de tener a Caizca Campos, ganador de mejor jugador de la temporada en el Celta B, así que encantadísimo Y con nosotros el representante de la peña fauteza, el gafe Luis Suárez, Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿todo bien? Aquí encantado de estar con vosotros y con Caizca para entregar este tropeo magnífico Y con nosotros, por supuesto, Caizca Campos. Caizca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Nada, muy bien. Agradecido a toda la gente que me ha hecho ganar este premio y feliz de estar aquí con vosotros Caizca, enhorabuena. Pues nada, ¿a quién se dedica este premio entonces? Bueno, al final creo que sobre todo a la gente que me ha votado durante toda la temporada y especialmente a mis compañeros, ¿no? Creo que en este caso me ha tocado a mí recibirlo, pero bueno, cualquiera de ellos podría ser el ganador de este premio Creo que al final esto es una cosa de equipo y agradecido mucho a ellos Este es el quinto trofeo que la Peña Futeza entrega en ese trofeo y es el primero a un portero ¿Crees que la figura del portero está olvidada en cuanto a premios, siendo una figura tan importante dentro de un terreno de juego? Sí, al final es una posición que quizá muchas veces se infravalora en el mundo del fútbol cuando personalmente creo que es de lo más importante, de las políticas más importantes dentro del campo en el devenir de un resultado. Creo que el portero al final da muchos puntos, también te los puede quitar Ahora quizá con la figura de Courtois pues se está hablando mucho y se está debatiendo mucho sobre lo que tú comentas de que quizá el portero pues no se le valora todo lo que debería pero yo personalmente creo que obviamente es una posición vital y que debería recibir más premios de los que recibe ¿Y es lo que más valoras del equipo? ¿Es la temporada ya terminada? Hay muchas cosas buenas que saca de este equipo, tanto en lo deportivo como en lo personal que yo conozco creo que el equipo ha demostrado que ha sido uno, ha sido una familia, dentro del campo nos ha dado muchas alegrías hemos disfrutado de muchos partidos bonitos, hemos peleado hasta el final por estar entre los mejores cosa que con un filial y al final se ha visto en el caso de otros filiales pues creo que no es fácil estar ahí peleando con rivales muy muy fuertes y bueno, es cierto que al final nos queda un sabor un poco agridulce por el final pero hay que valorar la temporada y creo que ha sido muy bueno Pues por nuestra parte me agradecerte todo el premio, todo lo que es las facilidades que nos has dado para poder entregártelo, poder hablar contigo y nada, te paso con mis compañeros que vamos a hacerte más preguntitas Gracias Gracias a vosotros por el premio Bueno Gaiska, ¿cómo te has encontrado en tu primer año individualmente en Vigo? A nivel personal, ¿cómo te has encontrado? La verdad que muy bien, desde que llegué aquí a principios de julio del año pasado, la verdad que el club lo hizo muy fácil me acogió como si estuviese en mi casa, también la ciudad y la gente pues me identifica mucho con la gente de aquí del norte donde soy yo y todo eso pues al final me ha sido muy fácil el personalmente estar muy a gusto y luego al final pues encontrar mi mejor versión dentro del campo y verlo reflejado en los partidos Yo Gaiska, yéndonos un poco a tus principios, a cómo empezaste tú quería que me contaras cómo fue ese debut, que debutaste muy joven en la segunda división B como en el equipo de tu pueblo, por decirlo así de manera, de Baracaldo y cómo fue con 18 años ponerse al frente de la portería del equipo de tu ciudad y con esa edad tan joven Sí, es cierto que era joven, que quizás todavía no tenía las capacidades suficientes para estar ahí pero bueno, me tocó la oportunidad por diferentes circunstancias y creo que al final fue muy bonito en aquel momento obviamente pues fue una responsabilidad, tuve más y mis menos el sentido de con mi cabeza de la responsabilidad que tenía el representar a mi pueblo, a mi ciudad delante de toda mi gente, de mi familia, de mis amigos pero ahora mirando atrás pues lo recuerdo con una sonrisa y son recuerdos muy bonitos el poder debutar en el mundo semiprofesional y de manera amateur pues en el equipo de mi pueblo y sobre todo en el estadio de mi ciudad Diego Gaica, te quería preguntar dando un paso adelante en tu etapa cronológica de tu carrera ese cambio por, bueno, empezando en el mundo de los filiales, en este caso en Numancia incluso llegas a disputar algún partido en la segunda división española ¿Cómo valoras tú esa etapa? La valoro favorablemente, la verdad creo que al final, como dices tú, el mundo del filiales pues no es fácil, estás ahí a las puertas del fútbol profesional pero quizás las oportunidades no son tan sencillas de que te las den o de ganártelas y bueno, al final estoy en Soria, estoy en Valladariz, estoy en el Celta bueno, hemos estado ahí arriba y abajo subiendo con primer equipo, estando con el filial al principio quizás me costaba un poco más el compaginar ese sub y baja entre filial y primer equipo pero bueno, con el tiempo te vas adaptando, vas cogiendo ya lo que es la dinámica de poder tener esa capacidad de poder estar con los dos equipos a la vez y bueno, lo veo con ese paso por todos los filiales, como comentas, lo veo de manera positiva Kaiska, llegas a debutar en segunda división, juegas dos encuentros en esa temporada en el Numancia ¿Cómo te sentiste en ese debut? ¿Qué recuerdas de ese debut ante el Deportivo? No, tengo un recuerdo bonito, la verdad, fue un año complicado para mí, la verdad, no pude disputar todos los partidos que me hubiese gustado pero bueno, quizás tampoco tenía las capacidades o las condiciones en ese momento para lo que demandaba la categoría una segunda división que es muy fuerte y bueno, se me dio la oportunidad de poder disputar aquel primer partido luego he disputado también contra Las Palmas y bueno, aunque fue una derrota y el partido encima no empezó bien porque nos pusimos abajo en el marcador muy pronto pero bueno, lo recuerdo, lo recuerdo con un, o sea, tengo un recuerdo bonito de ello porque al final es el debut en el fútbol profesional y eso no se olvida nunca Yo, Kaiska, el primer recuerdo que tengo personalmente tuyo fue ese partido de la temporada pasada donde, bueno, el público volvía a los estadios una temporada típica en el mundo del fútbol como fuese Celta B, Valladolid B en Balaídos ¿Qué te pasó o qué decisión te influyó a ti para cambiar del Valladolid B al Celta B? ¿De qué cambio viste tú o qué viste del Celta que te podía llamar para hacer ese cambio de filiales? Bueno, al final, aquel partido que tú comentas es cierto que nosotros conseguimos ganarlo ahí en Balaídos pero tanto en ese partido como luego en el partido de vuelta que también hay en Valladolid el Celta nos pasó por encima pues vi un Celta, un filial muy fuerte con jugadores de mucho nivel sobre todo ofensivamente me sorprendió porque en ese año sobre todo fue el equipo que más me hizo exigirme en ese momento y luego además de eso, que también es importante pero la parte humana del equipo como se les veía una familia se veía gente muy comprometida que todos iban a una que todos animaban que además de ver el uno propio si a mí me miraban lo que es el compañero y todo eso, al final luego cuando en verano recibí la llamada del Celta pues lo puse en la balanza y no lo duré porque al final además de ser un equipo que venía a hacer play-off y de hacer las cosas muy bien veía que en la parte humana se trabajaba mucho en este club y al final, pues mira no me equivoqué porque este año ha sido un poco similar hemos logrado hacer una familia y al final los resultados han salido Yo haciendo un poco de comparación con esta última etapa tuya te quería preguntar para empezar entiendo que en este mundo de los filiales pues no es tan sencillo para un portero como igual para un jugador de campo aspirar a esos cambios con el primer equipo porque si es cierto que igual hay un lateral que puede conseguir minutos con alguna lesión otro que entre alguna forma pero igual cambiar a un portero por otro es una decisión que para los entrenadores es bastante difícil ¿Cómo ves tú en ese sentido la faceta de los porteros en comparación al resto de los compañeros? Sí, es cierto se habla mucho es cierto que es más fácil quitar subir porque al final por una baja de un portero en primer equipo al final das el salto y puedes ir convocado a un partido pero es cierto que es más complicado el poder el poder tener la oportunidad de salir al final cuando un delantero un medio centro una posición de campo en cualquier momento pues salir de minutos 15-20 pero un portero al final tiene que dar la oportunidad de salir de inicio de dar de esa continuidad porque al final no es una posición que vas a andar rotando si te dan la confianza te la tienen que dar para varios partidos y si es verdad que es más complicado que lo que puede ser un jugador de campo dar el salto desde ese filial al primer equipo pero bueno también es cierto que la carrera de portero es más extensa le das el salto más tarde y bueno lo importante es trabajar trabajar para ti ir creciendo día a día y bueno la oportunidad final llegará esta temporada Gaizka ha habido pues una clave importante que han sido las porterías a cero que habéis conseguido la verdad es que el Celta B esta temporada pues el año pasado teníamos pues un equipo bastante sólido este año se ha mantenido esa continuidad creo que el partido donde más goles nos cae es contra el deportivo en la primera jornada donde obviamente creo que solo habéis jugado dos o tres partidos de preparación pocos más porque hubo una plaga de positivos por COVID y demás yo creo que la clave del Celta B para quedar tan arriba y quedarse a las puertas de la fase de ascenso fue esa solidez defensiva ¿no? Sí, es cierto que durante toda temporada hemos sido hemos sido sólidos atrás tanto la defensa como todo el equipo empezando desde los delanteros hacíamos una una presión muy alta muy adelantada jugando al rival intentando robarles el balón lo más alto posible del campo jugando con la línea de defensiva muy adelante y bueno al final eso también ha sido la clave de la mente de poder estar arriba es cierto que que quitando aquel partido y el del Ferrol también lo recuerdo el del Coluña y el del Ferrol pues con partidos que el equipo pues no no respondió por una cosa por otra pero al final la continuidad del del año ha sido buena en el sentido defensivo y al final es lo que nos ha dado también el poder estar arriba Es que ahora como bien indicabas tú creo que si no me equivoco juegas 32 partidos como titular con 39 goles en contra como bien comentabas tú quitando el primer partido de Coluña donde bueno es una derrota clara del equipo casos de COVID primeras jornadas un equipo con mucha gente nueva que no se pudo conocer te han metido o nos hemos encajado en total 39 goles en 32 partidos quitando esos 5 que te mete el Depor y esos 5 que mete el Ferrol nos quedaríamos con unos datos de 29 goles en 32 partidos que son datos pues muy 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 buenos porque es menos de un gol encajado por partido como bien hemos comentado ha sido una temporada en la que el Celta B por detalles o por mala suerte ahora al final no se ha metido pero como valoras tú individualmente tu temporada en el Celta B de manera colectiva te quedas satisfecho este final te deja el cuerpo raro como dirías tú este final de temporada o la temporada en sí a ver yo en lo personal considero una temporada buena porque al final he podido competir más de 30 partidos llevamos dos años de COVID en los cuales las ligas habían sido habían sido muy cortas no podíamos no tienes una continuidad tampoco en una liga normal y al final los partidos eran menos y este año pues al final hemos podido competir más de 30 partidos y me he encontrado con unas buenas sensaciones así que yo valoro en mi aspecto con un aspecto o sea una valoración buena luego la del equipo pues yo creo que también al final te queda esa sensación agridulce de no poder conseguir ese playoff que tanto queríamos y tanto deseábamos de jugarlo además en nuestra casa pero bueno creo que con el tiempo lo valoraremos más miraremos atrás y veremos un Celta B que ha hecho una campaña buenísima peleando contra rivales de una entidad mayúscula y al final como te he comentado antes creo que los demás finales se han visto quitando el Villarreal donde han estado como han sufrido y bueno al final el Celta siempre hemos estado arriba hemos estado casi todo el año en playoff al final no ha podido ser porque las últimas jornadas no estuvimos al nivel y la suerte no estuvo de cara y al final se queda esa sensación pero bueno ya te digo hay que valorarlo como se debe Oye Gaiska una curiosidad a la relación de lo que acabas de decir ¿cómo vive un futbolista todo después del COVID? cuando tiene que empezar a jugar sin público o a puerta cerrada con tantos pruebas de PCR ¿cómo se vive eso? fue a ver era complicado ya te digo los últimos dos años de competición han sido han sido muy activos han sido difíciles para nosotros al final no cogías la dinámica jugar los partidos a puerta cerrada como bien dices no era sencillo parecían partidos con menos ritmo con menos intensidad porque al final la gente y esas circunstancias pues te da te da estar un poco más enchufado y al final para nosotros pues tampoco tampoco ha sido fácil y por eso también valoro más quizás esta temporada porque la vuelta a la normalidad pues siempre se agradece y también es lo que nos ha dado muchas veces conseguir muchos puntos como locales en Barreiro al final la gente en el fútbol es vital es lo más importante y este año tenemos que valorar y tenemos la suerte de que todo ha vuelto a lo que era desde este último curso de esta última campaña ¿te quedas con algún momento en especial Gaizca? a ver son muchas victorias pero hay muchos momentos pero bueno sobre todo yo siempre me quedaba en el recuerdo el día del partido del Depor en casa en Balaidos esa victoria al final con nuestra gente con una semana muy bonita de entregamientos con un tanto prepartido como pospartido espectacular y al final yo creo que si tengo que elegir un recuerdo de esta temporada me quedaría sin duda con la victoria esa contra el Depor en Balaidos y a mí la verdad es que me acaba de surgir cierta curiosidad porque durante ese partido se notó la rivalidad la gente del Deportivo lo catalogaba como un no derbi nosotros obviamente sí que lo catalogábamos como un derbi se vio el pique entre aficiones se pudo notar yo claro pienso para ellos era un partido que obviamente pues el orgullo estaba en juego para nosotros pues más era una fiesta claro para el equipo deportivamente era importante para el Celta B por los tres puntos pero como un chaval porque claro ves a Miguel Rodríguez que tiene 18-19 años y Gabriel Veiga contra gente como Bergantino hace 34 años ¿cómo supisteis llevar pues esa no sé si llamarlo presión o ¿cómo supisteis llevarlo? A ver al final como tú bien dices creo que al final en este caso la presión entre comillas la tenían más ellos porque ellos es el deportivo es el primer equipo nosotros éramos el filial que íbamos a disfrutar a un delante de nuestra gente a tener un partido bonito y sin presión porque al final tampoco teníamos la sensación de que teníamos que ganar sí o sí quizá ellos sí la tenían y al final es lo que les lastró un poco más y al final luego se notó también al final después del partido de la importancia que era para ellos el partido para nosotros también pero sobre todo para ellos en el sentido de que estaban yo tenía varios amigos en el depor que jugaron conmigo compañeros y no pude ni ni ir a saludarles después del partido imagínate o sea estaban para ellos parecía que habían perdido la liga allí entonces pues bueno sí es verdad que nosotros también era importante ganarlo pero bueno eran tres puntos era una fiesta para nosotros y por suerte pues se dio bien Yo después Gaitka ahora yéndolo que bueno esta temporada la empezaste haciendo la pretemporada con el primer equipo después fuiste convocado en alguna ocasión por las bajas de Rubén o así yo te quería preguntar lo primero cómo viviste el tiempo que pudiste compartir con el primer equipo y después otra pregunta que son unas declaraciones tuyas a principio de temporada en las que decías que Matías Dituro te había sorprendido para bien y la que declarabas y anticipabas que iba a ser una de las revelaciones de esta liga Sí lo primero al final yo cuando llegué a Vigo empecé ahí en Mosco en el primer equipo y luego tuve la suerte de poder ir a Marbella cuando iba a hacer la pretemporada y la verdad que disfruten muchísimo disfruten muchísimo porque al final el nivel que hay ahí arriba es mayúsculo yo es cierto que venía de estar entrenando con el Valladolid que era un equipo de la división pero quizás aquí había jugadores más diferenciales jugadores que marcaban diferencias y que en los entrenamientos también decías valorabas mucho mucho más las capacidades que tenían que tenían pues gente como Yago gente como Nolo Bryce es que es infinidad de ellos que tenían un nivel altísimo y uno de ellos pues como tú bien dices fue Mati Mati cuando llegó a Marbella que llegó un poco más tarde que nosotros porque yo estuve con Rucho primero y él llegó más tarde y según llegó yo ya vi bien él unas condiciones espectaculares o sea un portero alto con envergadura pero con mucha coordinación que manejaba muy bien todas las facetas del juego que luego además a la hora de competir interpretaba muy bien el juego que al final creo que en un portero es lo más importante y bueno es cierto que hizo aquellas declaraciones a principios de año y bueno él me las ha hecho buenas porque ha hecho una temporada la verdad que espectacular yo ya se lo dije hace poco que es porque es un amigo mío es un aparte de ser un gran portero es una persona una persona 10 y bueno la verdad que ha hecho un año un año espectacular yo tengo la curiosidad bueno después de estos dos últimos años en tu trayectoria has estado en dos filiales de equipos de primera división te quería preguntar pues cuáles son así a grandes rasgos si has notado alguna diferencia a la hora de bueno de trabajar esa política de cantera entre pues Carlos Mourinho y Ronaldo alguna diferencia en la forma de trabajar en este caso de Javi Baraja y de Onésimo Sánchez no sé si en ese sentido sí que has notado un cambio bueno a ver en cuanto a entre las del filial tanto One como Javi el estilo de jugar era un poco parecido querían los dos los dos quieren el balón los dos quieren ser protagonistas quieren apretar arriba y quieren quieren sobre todo jugar en campo contrario luego en cuanto a la política de un equipo a otro bueno es también un poco similar creo que al final tanto en Valladolid como en Vigo pues prioriza el primer equipo como tiene que ser cuando se necesitaba un jugador subiese o el primer equipo el primer equipo el míster necesitaba alguno del filial pues subía y bueno y luego en cuanto en cuanto al filial la verdad que que quizá este año pues aquí sí verdad que como os he dicho antes el nivel de jugador pues quizá era superior al que podíamos tener pasado en Valladolid y bueno al final por eso también el año que hemos hecho ha sido mejor Caizca yo te quiero preguntar por un jugador en particular que para mí ha sido la revelación no lo conocía y yo creo que ha sido de los mejores jugadores de esta temporada en el Celta B Javi Castro yo soy por ejemplo muy fan de yo lo tengo que decir de Jordan Holtzoff lo he alabado 101 veces en el podcast pero Javi Castro yo no lo conocía y particularmente tanto de central como de lateral derecho cuando no estaba Carrick o bueno pues incluso al principio que algún partido jugó los Sada de lateral derecho Javi Castro me encantó ¿qué me puedes decir de Javi Castro como bueno como defensor y como compañero? a mí también la verdad que me ha sorprendido para bien o sea la temporada suya pero bueno al final los que estamos con en el día a día nos sorprende menos porque es un compañero y un amigo que entrena como el que más compite como el que más es un ganador nato siempre en los entrenamientos siempre quiere ganar todos los reducidos todos los partidillos y luego al final a la hora de competir pues eso se nota y Javi tanto como cuando le tocaba jugar de central como cuando le tocaba de lateral pues daba el 200% y lo ha hecho bien en todas las posiciones la verdad que me alegro por él porque ya te digo la gente que en el día a día da ese rendimiento y da ese nivel y pone esas ganas y esa ilusión diaria pues al final cuando salen las cosas bien ni te sorprende y además te alegra Yo después he hecho una duda que bueno no es más que duda sino una cosa de la que salió durante toda esta temporada es que al principio de temporada cuando jugó los primeros partidos bueno en Barreiro que se hubo esa racha de partidos ahí que se ganaba después hubo ese cambio para Barreiro y después estuvo la duda en la que vosotros como plantilla parecía que siempre dijisteis que preferíais jugar en Barreiro pero en la que los resultados parecía que acompañaban más en Barreiro después fue un poco al revés yo personalmente veo que Barreiro es un campo que para el juego que quiere proponer Onésimo y el que se propuso el Celta B es un campo que nos perjudicaba pero no sé en primera persona como tú notabas eso La verdad que a mí personalmente me gustaba más Barreiro por un poco por lo que comentas porque al final los equipos que venían como visitante yo que hablaba con muchos compañeros o excompañeros que tenía en ellos me decían al final un equipo que viene a jugar contra un filial que sabe que va a tener ausencia de balón que le van a dominar cuanto más pequeño sea el campo y menos de esta edad tenga que recorrer pues mejor entonces ellos es cierto que cuando venían a Barreiro veían más facilidad más cerca a la portería contraria y nos ponían a quedar más complicadas yo personalmente es cierto que no jugamos al final muchos partidos en Balaidos o todos los que nos hubiese gustado por circunstancias que yo ya no no las desconozco pero bueno creo que es cierto que al filial con la idea del juego que proponía y con con los jugadores que teníamos pues nos hubiese beneficiado más haber jugado en Balaidos pero bueno aún así es cierto que en Barreiro no hemos sacado más resultados que la cosa no nos ha ido mal y aún así creo que la dinámica que hemos tenido en casa es bastante favorable y ahora para la temporada que entra ¿cuál es cuál es el objetivo de Gaetka Campos? asentarse igual con el primer equipo instaurarse bien en la primera RF volver a buscar ese playoff de ascenso bueno ¿cuáles son tus tus vistas? bueno pues no sé todavía la verdad que a ver tengo o sea acabo un contrato como quien dice tengo una opción unilateral de renovación lo único que tengo claro es que creo que mi etapa de filiales como hablábamos antes creo que ha terminado más que nada por edad ya cumplí los 25 y creo que ya no puedo pues no puedo estar en esa en ese sub y baja que hemos comentado entonces bueno sea donde donde sea ojalá aquí pero bueno lo que tengo que hacer ya es competir en un equipo profesional con gente con gente más veterana y ganarme el puesto donde sea ¿se ha puesto el contacto contigo en Celta para hablar de la temporada que viene aún o todavía no? bueno no de momento tengo contrato hasta el 31 de este mes y bueno es cierto que el club tiene la opción o sea ya está o sea está firmado cuando firmamos el contrato en julio del año pasado y la opción está ahí ahora bien no sé si si querrá confiar en mí para primer equipo si querrá una cesión si si prescindirá de mí bueno no sé pero bueno espero que se decida cuanto antes y sea lo que sea te digo intentar me he puesto donde esté ¿no contemplas quedarte en el filial a pesar de que no pueda subir? a ver yo la verdad que en el filial he estado muy a gusto y estoy muy bien pero interpreto y imagino que al final lo que quiere lo que quiere un primer equipo es tener en el filial un portero que pueda que pueda dar el salto y en caso de necesitarlo como ha sido este año con las bajas de Rubén como habéis dicho antes tener la opción de que ese portero pueda ir puede ir convocado e incluso poder jugar en cualquier escenario entonces al final que hago en esta edad no tengo la opción de hacer eso imagino y es lógico que el club no lo contemple Yo después voy a hacer una cosiña más que una única duda que te quería comentar es que quiero saber tu visión en dos aspectos la primera es ¿qué piensas tú como compañero? ¿cómo se puede vivir la temporada que ha vivido nuestro compañero Coque Carrillo portero que en principio llega para el filial después queda como tercer portero es una temporada que bueno yo creo que le va a ser de mucho aprendizaje porque al fin y al cabo lo que hemos comentado ha hecho casi toda la temporada con el primer equipo esas vivencias entrenar con jugadores de calidad pero tú como compañero ¿cómo vives que un futbolista al fin y al cabo lo que quiere es jugar y que puede ser una temporada un poco dura y en segundo lugar me gustaría saber tu opinión respecto a una polémica que hay en los últimos días que es los play-offs de ascensos a la Liga Smart Bank como estamos viviendo con quejas de los distintos equipos de fuera por desgracia el Celta no ha podido llegar pero bueno aún así ¿cómo ves tú esa organización de play-offs ese partido único en sede única con entradas a precios altos ¿volverías al formato de ida y vuelta? ¿cómo ves tú esos dos aspectos? a ver en primer lugar el tema de Coque yo lo he hablado con él más de una vez durante la temporada al final sí es cierto que que es una situación complicada porque todos queremos competir todos queremos jugar pero como te he dicho antes la posición de portero es tan complicada y tan tan inusual que bueno al final hay veces que hay esas circunstancias de que de que en un año puedes competir como él que no ha podido competir o incluso puedes competir poco como lo pasaba a Ruli y al final yo lo que le comentaba a él tienes que trabajar para ti tienes que intentar dar el 100% cada día mejorar porque creo que que las oportunidades llegan porque yo al final también he estado en su lugar y me ha tocado años de de no poder competir y y al final pues tienes que que seguir trabajando seguir esforzándote seguir intentando aprender lo máximo posible porque porque como te comento con el tiempo te darás cuenta que que todo lo que estás trabajando ahora que aunque parezca que no tenga premio cercano lo va a tener y cuando lo tenga vas a tener que estar preparado porque si ahora lo que haces es desistir y no trabajas porque crees que no que no vas a competir porque no compites nunca te va a llegar esa oportunidad o si te llega no lo vas a estar preparado para ella y y lo segundo en cuanto a los playos que me comentas yo la verdad que cuando 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 salió lo veía una una idea una idea buena porque al final lo haces en una sede hace menos partidos concentras todo allí pero es cierto que que las informaciones que me han llegado las fotos que me han podido llegar estos días de estadios y tengo recuerdo de una de Valaridos y una de Malata que casi que han estado estadios vacíos que no parecía un play-off que parecían partidos incluso de pretemporada porque porque no había gente apenas porque al final las entradas estaban muy caras quizá Galicia no está tan bien no está tan conectado con otras con otros sitios como para poder ir la afición que le gustaría ir y si es cierto que del dicho al hecho se ha quedado un poco pues se ha quedado como un quiero y no puedo ¿no? la verdad que no no me ha convencido del todo la situación la como se ha llevado a cabo al final pero sí que me gusta el tema de las sedes creo que el play-off que era antes era un play-off muy largo a doble partido yo lo jugué en su momento con el Baracaldo hace años y era una odisea eso para poder llegar a poder subir a segunda división salvo que quedases primero y la verdad que esta idea no me disgusta pero creo que todavía queda mucho por pulir y creo que tienen que mejorarla de cara a próximos años antes te pregunté por Javi Castro y por ¿cuál era? bueno que fue un jugador que a mí me sorprendió mucho pero quiero preguntarte individualmente ¿quién fue quitando a Javi? el jugador que más te sorprendió que no conocías antes de llegar al Celta hay varios la verdad hay gente de mucho nivel antes has comentado Jordan Jordan es un jugador con un talento innato la verdad tanto en los partidos como en los entrenamientos tiene cosas que yo no había visto nunca luego también está Migi que es muy joven Miguel y todavía siendo juvenil hace cosas y tiene una personalidad que a mí me sorprende porque yo me veo con su edad o a gente que está en su edad ahora en la época juvenil y es como decir como un chaval con esa edad puede demostrar y puede hacer lo que está haciendo en primera vez una categoría tan complicada la verdad que Migi ahora que Jordan Gabri también tiene unas condiciones espectaculares gente que yo creo que tarde o temprano pues va a estar en el fútbol profesional este año Gabri por ejemplo ya lo ha tocado y seguramente con los años pues tanto Migi como Jordan como Gabri incluso más porque creo que teníamos un equipo de gente con mucho futuro de jugadores muy jóvenes y con mucha ambición y con mucho talento así que imagino que imagino y espero por ellos que en pocos años veamos a muchos en el fútbol profesional Bueno y se ha ido Matías Dituro últimamente se está también rumoreando que igual Rubén Blanco puede buscar una salida en un equipo pues veremos si de primera división volviendo al tema de tu futuro no sé si la portería del primer equipo del Celta perdón que te lo vuelva a preguntar no sé si es algo que realmente te ilusiona a día de hoy Sí, por supuesto que sí o sea más ilusión que poder estar en tanto en vivo que ya te he dicho que he estado muy a gusto como en el Celta que creo que me ha puesto las cosas muy fáciles desde que llegué y me ha hecho muy feliz durante todo este año sería un honor y sería un privilegio pero bueno al final yo ya he hecho la temporada o sea la temporada está hecha el trabajo se ha realizado y a partir de ahora pues bueno sí es verdad que estoy un poco ausente de todo lo que es esto yo cuando sea algo definitivo les he dicho que me llamen que me digan lo que hay y bueno espero que cuanto antes se solucione todo sepa dónde voy a estar porque al final el verano es bonito pero cuando estás así tampoco si no sabes muy bien dónde vas a acabar pues estás un poco ahí con esa incertidumbre pero bueno sea donde fuera pues a darlo el 100% de mí como he dado este año y a poder competir lo máximo posible ¿qué tal te ha tratado la afición del Celta Gaisca? la verdad que estoy encantado desde el primer día que llegué ya te he dicho la gente allí es muy similar a la que yo la que yo conozco aquí en el País Vasco en mi zona me han transmitido mucho cariño me han arropado he sentido tanto tanto en el día a día como por redes sociales la verdad que que he sentido conmigo pues muy bien y la verdad que estoy muy agradecido a ellos porque también eso es importante dentro de un año futbolístico pues al final todos esos detalles también hacen que uno esté mejor que compita mejor y que pueda demostrar su nivel como este año me he podido encontrar yo Yo después Gaisca como curiosidad eres un portero de la escuela vasca un portero que bueno como todos sabemos llegó a Albaracaldo ¿es verdad ese sueño que hay en Vizcaya por decirlo de alguna manera o es el sueño de casi todos los futbolistas vascos que es llegar al Athletic Club? Sí al final aquí es lo que mamas desde la cuna te maman el Athletic el poder soñar con algún día jugar en el equipo de aquí y obviamente creo que para cualquier jugador vizcaíno pues su sueño es poder poder acabar en el Athletic a ver es difícil es complicado es una cantera que trabaja muy bien además en mi caso pues el tema de la portería lo potencia mucho desde pequeño da mucha confianza y mucha continuidad a la gente que entra desde muy joven y al final pues bueno cuando trabajas bien se ve el rendimiento creo que hay hay porteros top ahora mismo en los últimos años que han salido de aquí tanto Unai Simón cómo está el primer equipo cómo puede ser el Ramiro cómo está Kepa en la Premier y al final en pocos años sacas una camada de porteros de nivel primera división y al final eso es porque hace las cosas bien y trabajas desde muy jóvenes una tecnificación pues muy buena Bueno pues Marcos vamos con las preguntas rápidas Sí vamos allá estas gaizkas son nada unas preguntillas cortas que solemos hacer a todos los invitados así al final como un poco más personales vamos aquí las tengo aquí apuntadas vamos a buscarlas por arriba vamos allá Gaizka empezamos una tu comida favorita Chuletón con patatas una bebida aquí la mayoría me decís agua supongo agua 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 chico sano tu música favorita o la música que escuches a ver escucho mucho reggaetón la verdad últimamente pero bueno me gusta mucho Fitro Fittipaldis perfecto un lugar que te guste para desconectar para pasar un rato me gusta mucho la playa sobre todo la playa también me gusta también me gusta el monte me gusta la montaña donde sea pero pero sol sobre todo ¿cuál es el momento favorito del día para Gaizka Campus? el entrenamiento venga para ti Gaizka actualmente ¿cuál es tu jugador y tu entrenador favorito a día de hoy? mi jugador favorito a nivel mundial diría Leo Messi y entrenador cualquiera uno que tú consideres que es el mejor ahora mismo un entrenador que actualmente en activo te llama entrenador ahora mismo imagino que el mejor pues obviamente Ancelotti acaba de ganar la Champions mejor jugador o el jugador que más difícil te lo haya puesto de los que te hayas enfrentado ¿de los que me he enfrentado? ¿de este año? ¿o a lo largo? no sabría decirte igual con los que he jugado me he podido entrenamientos pues iría llago llago aspas ¿de todos los entrenadores que has tenido ¿hay alguno que te haya marcado en especial o alguno de los que guardes mayor recuerdo que digas tú para mí fue más clave en mi carrera? pues breve diría David Movilla me hizo debutar en el Baracaldo como has comentado antes bien joven me hizo me dio esa oportunidad en ese momento que creo que a veces a ello pues ahora estoy donde estoy después quitando Fútbol Guide que eres aficionado de otro tipo de deportes te gusta algún tipo de deporte en especial a ver practico vamos a practicar varios jugar al pádel también me gusta salir a correr cuando antes de dedicarme al fútbol me gusta mucho el atletismo incluso tuve una época que lo practicaba y bueno también me gusta por el monte sobre todo andar por el monte más o menos y después Gaita un sueño que tú ya crees que hayas cumplido y otro que te propongas y que vas a cumplir un sueño que he cumplido es debutar en el fútbol profesional como habéis comentado antes y uno que me queda por cumplir es poder poder hacerlo en primera división un compañero un grupo de compañeros Gaita para irte de fiesta para irte de cañas ¿qué le querías? pues mira estaba ahora de vacaciones con varios de mi equipo con Javi Castro que habéis dicho antes con Carbonell con Javi Gómez y con Carlos Veitia y después Gaita quería preguntarte un ídolo o un referente que hayas tenido tú futbolísticamente hablando y un referente o ídolo fuera del mundo del fútbol que puedas tener dentro del mundo del fútbol yo tengo el recuerdo al final yo veía mucho a Atleti de pequeño que era mi equipo y era el que mi Aita mi padre me llevaba a ver y tengo el recuerdo de Aranzubía en su momento y de Gorker y de Zod después me gustó más que Aranzubía tiene pasado en el equipo pero bueno aquellas todavía no había ido eso fue después ya tanto una pregunta sino una solicitud que hacemos a todos los invitados que se pasen por el programa y es que nominen o inviten a una persona que ellos crean que encaje en el programa y que tenga dinámica celta y que nos puedan echar un cable para que se pase a pasar un rato con nosotros pues este es Alex Carbone claro y sencillo apretarlo apretarlo un poco a ver si le sacáis algo yo no le saco nada intentala pues nada Gaizka esperemos que te lo hayas pasado bien esperamos esperamos que te lo hayas pasado bien nada que esta es tu casa y ha sido un placer nos lo hemos pasado muy bien vale gracias a vosotros el placer ha sido mío y una vez más agradecer a la Peña Futeza y agradecer a la gente que me ha votado por este premio que al final esto es de todos y la temporada ha sido muy bonita gracias a ellos pues nada gente como siempre podéis seguirnos en redes sociales en Twitter Instagram siempre recuerdo que también tenéis nuestros podcast en Spotify en iVoox porque siempre me decís oye Javi súbelos a iVoox a Spotify los tenéis los tenéis yo os pongo el link siempre en redes sociales y no hacéis caso pues nada un abrazo y a la Celta chao chau 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 Gracias por ver el video.